Estuvimos trabajando en forma integrada con los dos sectores de grado del turno mañana. En un primer momento lo llamamos a Gonzalo Cristini, porque en realidad este proyecto que lo trabajamos en formación ética y ciudadana y lo integramos desde la formación ética y lo integramos con las demás áreas, era para ver un poco cómo funcionaba el consejo municipal, cuáles eran los roles y funciones de los concejales de nuestra ciudad. Entonces, en un primer momento vino Gonzalo, nos contó, y a partir de ahí los chicos se organizaron para hacer un sistema de votaciones en el que formaron ocho grupos y en el que cada grupo eligió un proyecto para presentar. Bueno, una vez que se realizaron las elecciones acá dentro de la escuela, con todo el simulacro, lo más parecido a la realidad, salió un concejal ganador, la presentación del proyecto era sobre forestación, Gonzalo vuelve a venir y se le da forma al proyecto que se llama Un Niño, Un Árbol. Bueno, y el miércoles pasado fuimos al consejo, los chicos participaron de una sesión, se presenta al proyecto como un proyecto de ordenanza, Un Niño, Un Árbol. Bien, bueno, así que estuvieron trabajando, los chicos estuvieron investigando un poco también en base a las necesidades ambientales que tiene la ciudad, ¿no? Sí, todos los proyectos en realidad, el 50% fue, digamos, todo el tratamiento sobre el cuidado del ambiente, sobre eso. Después surgieron otros proyectos también que no estaban relacionados, pero el que más tuvo votación fue el de forestación. Bien, bueno, y el proyecto ahora se enmarca con el título Un Niño, Un Árbol, así que muy bueno, muy interesante la iniciativa, ¿no? Sí, muy interesante. Por cada niño que nazca en la ciudad de Villa Constitución, se donará un árbol a la familia, que la familia se hará cargo y si no, lo cederá a otra familia para que lo cuide y lo plante. ¿Cómo han respondido los chicos ante la iniciativa, ante todas estas temáticas que se abordaron? Bueno, los chicos están muy contentos, muy emocionados, muy curiosos, participativos, se sumaron muy bien a la propuesta, a todas las propuestas se suman. Y estuvieron presentes en el consejo también. Sí, estuvimos presentes en el consejo el miércoles de la semana pasada. Bien, donde, bueno, el concejal estuvo presentando el proyecto de ordenanza, así que imagino también un poquito la emoción de haber trabajado para todo eso, ¿no? Sí, para nosotros fue muy gratificante y agradecemos también a los padres que llevaron a los chicos y también aprovecho para agradecer a Gonzalo y Alejandro que entre cada llamado venían sin ningún inconveniente.